El candidato panista Hugo Ruiz triunfó sin problemas en la contienda por la alcaldía de San Pedro con el 63% de los votos, por 27% de su más cercano perseguidor, el priista Oton Ruiz. La disputa se convirtió en una de las tres que se decidió con mayor margen en el área metropolitana. Las otras fueron San Nicolás para el PAN y Apodaca para el PRI, aproximadamente a las 21.45 horas. Salió de su casa rumbo al Comité Municipal del PAN donde lo esperaba Rebeca Cloutier, candidata a diputada local, el candidato a diputado federal Homero Niño de Rivera y miembros de su equipo de campaña, así como connotados panistas como José Luis Condreu. Sobre el alcalde Mauricio Fernández, confirmó que lo invitaría como asesor en materia de seguridad. Bueno, él ha estado sumado en este proyecto y como lo dije hace un momento, él pues como asesor en varios temas, sobre todo en la seguridad, creo que le viene muy bien a San Pedro, la gente lo estima y lo respeta y lo quiere aquí en este municipio y por supuesto yo me habré de rodear de las mejores mujeres y los mejores hombres para los distintos temas, yo creo que el ingeniero Mauricio Fernández perfectamente es uno. Hacia las 22.15 horas se trasladó a su casa de campaña y antes estuvo en el restaurante del camarón norteño. También estaba el alcalde Mauricio Fernández, quien tuvo a Ruiz como secretario del ayuntamiento durante la actual administración. El edil descartó hacerle algún tipo de sombra y colaborar con él como asesor en materia de seguridad, sino más bien pidió ayudar en el tema de inteligencia. Yo la realidad, yo no creo en andar uno encima del otro, yo creo que Hugo se merece todo el respeto y todo su espacio. Si él me ocupa con algo, yo se lo he dicho, que en el tema no tanto de seguridad, tal vez en el tema de inteligencia. Es algo que yo he tratado de ver como me lo zapo. No, no, no ha estado tan fácil. Y si eso fuera puntualmente algo que Hugo quisiera seguir, pues yo lo voy a ayudar. No, pues será con el tema de inteligencia y su ciudadano. Ruiz inició temprano el día de las elecciones y 10 minutos antes de las 8 salió de su domicilio en el centro de San Pedro acompañado de su esposa Cecilia Rodríguez de Ruiz para asistir a misa al Templo de San Francisco de Asís. Tras una serie de eventos públicos que incluyeron encuentros con otros candidatos de Acción Nacional, votó en la escuela primaria José S. Vivanco, ubicada en la calle Porfirio Díaz en el casco de San Pedro. Después el candidato decidió pasar la tarde en su domicilio en compañía de su esposa para descansar y poder observar algunos detalles claves de la elección. Otón Ruiz Montemayor no alcanzó los votos necesarios para convertirse en el priista que derrotara al PAN tras 24 años con la alcaldía de San Pedro. El candidato acudió a votar por la mañana para luego ir a su casa y por la tarde al comité de campaña, en donde permaneció hasta la noche cuando su equipo de campaña declinó a emitir una postura sobre el resultado de los comicios que daban como virtual ganador a Hugo Ruiz. Su encargado de prensa, Saúl González, dijo poco después de las 22 horas que el candidato no estaba en posibilidad de emitir algún juicio, ya que estaban en la revisión de las actas. Según González, en la revisión que Otón y su grupo de trabajo hicieron de las actas, encontraron irregularidades por lo que en el momento no se precipitaría a dar alguna declaración a la prensa. Con imágenes de Juan José Aguilera y Jacis Becerra e información de Perla Martínez y Humberto Castillo. Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.